¡Alegría! 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 ¡Ya no llores ni despedida, despido a todos misericción. Segunda nomás! ¡Alegría! 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 ¡Paseña! ¡Alegría! ¡La Universidad Mayor de San Andrés! ¡Que al menos! Quiero morir cantando al amanecer De mi copla se va acabando Me voy muy lejos pa' no volver De mi copla se va acabando Me voy muy lejos pa' no volver Pensar que la vida es lucha también Es tanto también dolor De la muerte que es tan traidor A nadie dice con voz me voy De la muerte que es tan traidor A nadie dice con voz me voy Esa lágrima de tus ojos irá Aza pared de compasión Ya no llores mi despedida Despida todo resignación Ya no llores mi despedida Despida todo resignación ¡Se szóciren lo que es tan traidor! ¡Felicidad! Me voy a de mi copla sin sentido Se empieza la alargada Estaba viviendo Nueve reuniones de trabajo Universitaria Aplausos, señoras y señores Amigas y amigos Para Expresión Chaqueya Carreras de Ingeniería Agronómica Escondido Primera Acaballamos con las palmas Así, cruzando Lista con una vista ¡Eso fue una maravillosa! ¡Vamos Agronómica! ¡Vamos Agronómica! ¡Vamos Agronómica! ¡Expresión Chaqueya! ¡Vamos Agronómica! ¡Expresión Chaqueya! ¡Expresión Chaqueya! ¡Con todas, muchachos! Y despedimos, queridos pocosos, expresión de agentes de la Facultad de Nuevo Unido, ¡el aplauso fuerte! ¡Me han brindado todos los doctores del sur de Bolivia! Chacanera, Teno Tiro, La Cueca, gracias amigos de Expresión Chaqueña. ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Vamos a echar nosotros a Tero Tero! ¡Tero Tero Primera! ¡Ahí está la chacarera que además nos presentaba esta cueca chaqueña y ahora lo que es muy tradicional, el Tero Tero. ¡Vamos a seguir disfrutando de la entrada universitaria! ¡30 años! ¡Unza por la paz que tenemos! ¡Qué alegría, qué muestra de nuestra cultura de todas las regiones de Bolivia! La muestra está presente en nuestra entrada universitaria. ¡Vamos a ver! ¡Los jalcas de matemáticas están ingresando en la avenida Montesipando! ¡Vamos con nuestra unidad móvil! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ya a la entrada universitaria quiero mandar un gran saludo a nuestros amigos del Perú que están viendo la transmisión de televisión universitaria a través de Youtube, están disfrutando están sintiendo la música nuestra el orgullo de ser bolivianos representado por la Universidad Mayor de San Andrés realmente es una bonita muestra la que se tiene, han hecho ya su ingreso por el primer punto 18 fraternidades entraban los jalcas de matemáticas que tenían ahí ya su representación pero sabe que, quien me acompaña en esta mañana pues le voy a presentar al alma de la fiesta, Luis Salcedo el alma de la fiesta, Luchito hola, como estas, espectacular cual es el ambiente que hay en la cama bueno, le cuento, en el palco principalmente el ambiente es espectacular, lleno de fiesta lleno de alegría, lo decíamos a través de los contactos es el punto central en donde fraternidades y bandas muestran lo mejor que tienen como danza es decir, se explayan en sus coreografías en sus posiciones en sus gritos lo propio ocurre con las bandas también, una creatividad impresionante de los músicos en el palco central se desarrolla todo aquello y bueno, toda esa arma hace que la gente se levante se grite baile, cante con todas las fraternidades sienta nuestra cultura Luis, ha aprendido usted algunos pasitos todos los pasos he aprendido yo me quedo con la salla afro boliviana espectacular la salla afro boliviana qué presentación de lujo la que se ha tenido fueron ganadores el pasado año en realidad ellos fueron ganadores en la versión del año pasado pero en la entrada universitaria nacional fueron ellos quienes ganaron esta entrada ese se le hizo en Tarija y fueron los ganadores vamos a ver cómo les va este año pero sin duda alguna todas las fraternidades tienen una espectacular participación en la entrada universitaria llegan al palco Luchito los misquicholcas que hacen su paso también por el digámoslo así escenario central de esta entrada universitaria para decirlo ahí están nuestros compañeros Lorena Fernández y Rolando Camacho buenas tardes hola Rolito hola Lorena ¿cómo están? adelante ¿qué reporte nos tienen? ¿cómo está el panorama? ya cuando casi va a ser la una de la tarde seguimos transmitiendo la trigésima pero la trigésima versión ahora sí del entrada universitaria adelante Lorena adelante Rolando ya los vemos queremos escucharlos buenas tardes a todo el país aquí estamos viviendo realmente con Rolando una fiesta están por hacer su paso a los mil quitolcas 30 años de la entrada folclórica universitaria bodas de perla vemos la presencia masiva de estudiantes docentes administrativos y de eso se trata precisamente crear integración y dar la valiosa presencia a la cultura Rolando acá tenemos algo de historia también de lo que se está dando así es Lorena queridos amigos bienvenidos a la transmisión que está realizando televisión universitaria una jornada realmente maravillosa ¿sabe quién? nos acompaña San Pedro y un buen clima el cielo azul pocas nubes que tenemos en la ciudad de La Paz y lo más importante la familia ya se presta a venir generalmente el día sábado la gente descansa un poquito almuerza y recién viene a ver la entrada universitaria todavía hay campo a usted amigo amiga que quiere pasar una linda jornada de cultura identidad de juventud y folclor lo puede hacer estamos nada más y nada menos ya con mis quitolcas disfrutando de lo que significa el ritmo tonada y del tinku claro que sí aquí es inevitable contagiarse de la alegría estamos bailando disfrutando del colorido de la juventud que nos ofrece la entrada universitaria y además invitamos a toda la gente que siga la transmisión también en Argentina vía internet realmente con full HD aquí mediante la señal de televisión universitaria y aquí en este preciso momento dentro del palco está haciendo su paso esto que es los tinkus de mis quitolcas vamos a ver como esto también es un gran aporte que da la universidad mayor de San Andrés a la investigación de la cultura eso debe preponderarse y como nosotros somos jóvenes aprendemos muchísimo más de lo que son nuestras danzas y nuestra cultura Lorena Rolando permítame un segundo quiero mandar un saludo a la familia Arana a través de streaming nos siguen desde Canadá Canadá un abrazo también entonces para la familia que nos ven en todas partes del mundo una transmisión que estamos haciendo no solamente para Bolivia sino también para Argentina para Argentina para Argentina nuestros hermanos bolivianos la familia en Perú también nos ha reportado que nos ve en Brasil y ahora en Canadá viven la fiesta de la Universidad Mayor de San Andrés bueno ahí está lo que sucede ahí está ahora en el palco central esta fraternidad ya se hace presente en este lugar donde aprovecho para decirlo ya se encuentra también el alcalde de la Ciudad de La Paz Luis Revilla junto a su esposa llegaron las imágenes correspondientes a la reunión Misquitolcas acá está también la demostración de la banda imágenes de Televisión Universitaria un abrazo a los hermanos desde Canadá que siguen la transmisión de TVU de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera es momento de la carrera Val picante que siguen con la producción de la carrera vicente caña la veya que ¡A la gente de los universitarios mayores en el mes! ¡A la gente de los universitarios mayores en el mes! ¡A la gente de los universitarios mayores en el mes! ¡A la gente de los universitarios mayores en el mes! ¡A la gente de los universitarios mayores en el mes! ¡A la gente de los universitarios mayores en el mes! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 y les regalamos un aplauso fuerte el aplauso y ese aplauso también se repite para la bombilla Buricamba cuatro grandes músicos que hacen derroche de alegría de mucha energía de buen ritmo ¡Gracias! 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 Entrada a Fultorico Universitario 30 años de cultura por la Paz Entrada a Fultorico Universitario 2017 ¡Gracias! 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 Ahí están las entes las fotografías el entusiasmo de la gente ¡Gracias! ¡Gracias! La bombilla Buricamba hace sentir su música ¡Fuerza! 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 Programa de Administración de Empresas ¡Fuerza! 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 Y los despedimos con un aplauso fuerte ¡Nos escuchan! ¡Nos hablamos! ¡Nos fuertes! ¡Nos escuchan! ¡Nos escuchan! ¡Nos escuchan! ¡Nos escuchan! El Centro Regional Universitario San Buenaventura, Carrera, Administración de Empresas y Organizaciones Públicas. Y bueno, aquí estamos con toda la algarabía de la entrada a Fuerza Universitaria que cumple este año sus bodas de Perla. Treinta años de servicio a la comunidad desde la Universidad Mayor de San Andrés, iniciándose como un carnaval hoy en día con 67 fraternidades que se hacen presentes dentro de esta 30ª versión. Y evidentemente es algo fantástico lo que estamos viviendo aquí, junto a toda la juventud que hace folclore, que hace cultura para nosotros. Aquí es Lore, acabamos de ver una muestra de lo que representa también la cultura oriental, en ritmo de la tamborita bien oriental. Hoy día está presente en el palco, ya con la presencia del alcalde de la ciudad de La Paz, el doctor Luis Revilla, que se encuentra también acá. Estuvimos conversando con el jurado calificador, tomarán varios puntos en cuenta. La música, la vestimenta y la coreografía serán importantes para llevar adelante la puntuación de la fraternidad que vaya a ganar en esta gestión. Una fiesta de folclore, de colorido, de mucha juventud, la que vivimos acá, y una alegría contagiante, Lorena. Claro que sí, el año pasado hemos tenido, por ejemplo, como ganadora a la salla pro boliviana de la carrera de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y este año vamos a ver, porque realmente todas las fraternidades han estado ensayando intensamente, todos los detalles han sido tomados en cuenta para que esto sea un éxito. Estamos viendo bastante control de parte de autoridades, de parte de la policía boliviana, la Intendencia Municipal, también diferentes otras instituciones que están al servicio de la comunidad, precisamente para estar protegiéndola del tema de la seguridad, pero también un efectivo control que se hace para las bebidas alcohólicas. De esa manera vemos que todo está siendo limpio, por lo menos en este sector del palco principal, en la Avenida Camacho, y estamos listos para seguir disfrutando. Por ejemplo, tendremos Diablada, tendremos algo de lo que son los tobas, la característica morenada entre las pesadas. Y bueno, allá en Estudio Central nos imaginamos que envidiando un poquito lo que se vive acá en vivo, ¿no es cierto? Por supuesto. Rolando, queremos sentir también esa emoción. Luis se la sentía. Dos minutos nada más estaré también por el palco para poder disfrutar en vivo y en directo esta entrada. ¿Cuál es el ambiente, Rolando? ¿Qué es lo que viene ya a continuación en lo que va a ser la entrada universitaria? Tres baños de cultura por la paz. Entrada por Lórico Universitaria. Bueno, ahí está Rolando Lorena en el palco. Algo que decía y tomaba mucho la atención también era el tema de la seguridad. Desde muy temprano se han visto ya efectivos policiales desplegados en todo el recorrido de la entrada. La Guardia Municipal también está haciendo su papel importante ahí en el recorrido de toda la entrada universitaria. Entonces, es un trabajo conjunto el que se ha logrado, juntamente coordinado y trabajado por la Comisión de Cultura. Sí, Pablo, adelante. Perdón, Rolando. Sobre todo, imaginamos que estamos recepcionando llamadas, mensajes telefónicos y también Whatsapp hoy por hoy a través de las redes sociales para saber a qué lugares estamos llegando porque sabemos que esta transmisión está siendo bajada en varios departamentos de nuestro país pero también a nivel internacional, Lore. Así es, saludos a Argentina, a Canadá, a toda la región sudamericana que también vía internet está siguiendo esta transmisión especial de televisión universitaria. Así el folclore boliviano llega a todas las fronteras, llega también a nuestros vecinos del Perú, a nuestros vecinos chilenos y así la majestuosa entrada universitaria también brinda su aporte para elevar a nuestras danzas como tal porque son danzas bolivianas, Rolando, y eso hay que reconocerlo. Es el folclore y la cultura boliviana la que se hace presente en esta entrada folclórica universitaria ya en su trigésima versión. ¿Tienen alguna pregunta de lo que se vive acá? Están diferentes autoridades. Tenemos, por ejemplo, al alcalde Luis Revilla, a su esposa también, Maricruz Rivera. Tenemos al rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo El Barracín. Todos acompañando con danza, con baile, con los espacios característicos de estas danzas en el palco principal. Lorena, ¿cómo está el ambiente? Hay todavía sillas vacías, tomando en cuenta que es el palco, de a poco la gente va llegando, va ya tomando su lugar. ¿Cómo está? Enseguida vamos a tener todos estos detalles, querido Luis. Muy bien, gracias. Vamos a tener todos los detalles de lo que ocurre. Vamos a retomar la señal aquí en Estudio Central porque nosotros tenemos que cumplir también con quienes hacen posible que estemos haciendo elổi de La Srajevelle. Le Guerra es una información específica para seguir practicando los matrimacos de AMOC.